Hola chicos, hoy estamos en un bot que se trata de ladrón y que iniciamos aquí. Acá se nos junta el vecino o por cualquier cosa, aparecemos abajo, porque acá se va a aparecer el inicio. Pero si no saben si eran las primeras partes de todo esto, hoy ya empiezo el carcal. Mando en 3, 2, 1, ya. Así que chicos, yo ya edite esa cara y todo. Yo no sé si se creen esto es todo, hacerles creer a ver si hay una pelotidad. Bueno. Hay que venir a... No, no, yo se puse en modo amigable a lesionado. vamos a clicarle la luz ahora viene el palco uno lo compro para el cual deshacer ¡Vamos! 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 Creo que estoy regresando Quiero regresar Voy a poner aquí mi nube Me llevo una mesa Me llevo estas flores Me llevo esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Pongamos esta mesa acá Y Siempre que era Cuando estaba ahí Se pudo Creo que Hay que ponerlo así La primera sí bien Pero La segunda Da todo mal Oh, está bien Bueno Pero Está muy frío Oh, la ilusión La trató muy mal Y Está pinta de morir Miramos Está rompiendo Su propia casa No Oh, está rompiendo mucho que no me subo videos mucho que mal un cepillo pero el chef millonario que ojo cuidado con el vecino del mar se me cuenta que activa eso y subió se lo vuelve a activar para abajo hace por ejemplo se ve en eso si no pueden subir en eso acá adentro cae hay una palanca no me interesa porque solo es la decoración de este bot como ya les explique que no lo puedo pasar porque si lo paso se ve que me va a empezar todo otra vez voy a despertar ahí en la cama ay también me lavo los dientes en el gel me voy a lavar bueno me los voy a lavar ah ahora me hago esto esto oh no el cepillo de dientes que necesito este si ya tengo ay basura 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 voy a sacar la basura de todo hay que decorar ah anda ah adelante da tan 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 brin hop hay que doe no me puedo lavar la siguiente es muy tranquilo adiós episodio del diente ya es directo a la basura escucho que hay bichos acá por la basura son como abejas pero son bichos que llevan mosquitos nooo ¿sabes qué? hola sabroso del diente buen viaje esto ya me lo la veo ahora de carmelo no 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 Seguimos acá. Miren, yo sé qué hacer con esto. ¡Vecina! Seguimos acá del agua. Seguimos acá del agua. Seguimos acá del agua. Yo soy el señor del cubo. ¡Oh, no! ¡La princesa! ¿Van a pelear sí o no? ¡Sí! ¡Están peleando! El cubito está arriba de la princesa. ¿Quién va a ganar? ¡Oh, pero sale un desconocido! ¡Tiene todo! ¡Y es una gorra! ¡Tira los dos! Y después... Después... ¡Los está atacando! ¿Será el fin de los dos? Lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, voy a dormir. Tú... Bueno, hasta mañana. ¡Monté, pero... ¡Monté! 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 ¿Qué es lo que pasa?